¡Aplausos! Momento, momento, no nos adelantemos tanto, porque detrás de esta alegría y emoción hay una historia llena de retos, trabajo, estrategia y mucha creatividad. Bueno, se llegó el gran día, estamos en la entrada del City Campus, a punto de abordar el bus hacia Chinauta y vamos a conocer un poco de las expectativas que tienen los participantes. Hola a todos, mi nombre es María Fernanda Farfán y las expectativas que tengo en este Team Cup, primero que todo es aprender de esta gran experiencia, compartir con mis amigos y pues ganar. Hola, mi nombre es Alejandra y mis expectativas para este Team Cup es pasarla súper bien, tener una actitud súper bacana para poder compartir con todos mis compañeros, aprender de los demás y obviamente ganar. ¿Quién no quiere ganar en el Team Cup? Bueno, eso es un rechismo del cobraron. Sí, yo creo que quiero ir para ti, pero que viene a este buen día, estoy pensando que¿ Como saben, ThinkCab es una experiencia, es un taller creativo en el cual traemos dos marcas que nos dan cada una un brief para que los ciudadanos en poli sean los que creen una campaña que da solución a esos briefs. Bueno, ya que abrimos con ese tema, es importante hablar con los profes ya que gracias a ellos pudimos realizar este evento. El ThinkCab es adrenalina creativa en tiempo real. Calor, cansancio, éxito. Es un reto creativo. Es el espacio donde nuestros futuros colegas se reúnen para nuevas creaciones y grandes ideas. En realidad, este ejercicio nos enfrenta a grandes retos importantes, pues en esta oportunidad contaremos con la experiencia... ¡Shh! Espera, dejemos que el ThinkCab nos sorprenda. De entrada, felicitarlos a todos, un trabajo maravilloso. La decisión estuvo en función del argumento completo, ¿de acuerdo? Algunos tuvieron unos buenos jingles, otros tuvieron unos buenos logos, pero evaluamos y tomamos la decisión en función de la completud, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decir 3, 2, 1. El profe Germán va a decir el 3. El número 3. Nos encantó el concepto del pez con alas, porque integra el tema del marco en el cielo, el jingle de Shakira, pegajoso, chévere, y el tema de Adictus, que es el nombre de ustedes, con la parte de ad que conecta con el tema de comercial, de propaganda, comercial de televisión, de publicidad, pues es una fusión chévere en el nombre. Ustedes Adictus, tercer lugar. Muy bien. Un aplauso para Adictus. Listo. El segundo lugar, como decía el profe, todos estuvieron muy bien, pero parte de lo que hacíamos es mirar esa completura, o sea, esa coherencia que hay, y Apolo nos gustó bastante, ¿sí? Porque efectivamente tuvo una gran coherencia. Porque claramente el jingle está muy relacionado y además nos lleva al espacio, porque efectivamente nos hace volar, pero pasa la parte seria que aterriza las ideas que es lo que uno busca en una agencia, entonces es la razón. Y el número 1. Fue un anime, no hubo discusión, o sea, desde que nos fuimos allá lo supimos. Desde su pitch, desde su logo, desde el eslogan. Una felicitación para Benu. Un aplauso para Benu. Un aplauso para Benu. Y ahora sí, la espera ha terminado. Es momento de conocer a nuestro primer cliente. Feedback, ¿de acuerdo? Es una plataforma que está encargada del bienestar físico y mental de las personas. Es una startup, es una empresa en crecimiento, y en efecto acude al PoliTécnico Oren colombiano por una sencilla razón. Saben de la calidad que hay para comunicar porque plantean diferentes modelos de servicios. Lo que nos impulsó a trabajar en el ThinkUp del Poli definitivamente fueron los buenos comentarios que recibimos de los estudiantes. En nuestra empresa trabajan dos personas que estudiaron mercadeo en el Poli, hicieron toda esta actividad, ganaron algunos ThinkUps, entonces definitivamente cuando nos propusieron trabajar con ustedes, dijimos sí o sí lo vamos a hacer. Y definitivamente ha sido una experiencia increíble. Creo que las personas que lo recomendaron no se equivocaron en nada de lo que nos dijeron. Todos los estudiantes se enfocan en un área de la publicidad, aportando al grupo todos sus conocimientos para alcanzar el objetivo. Ocupar el primer lugar gracias a su campaña. Tenemos copies, estrategas, creativos, gráficos, entre otros. La primera entrega estuvo bastante, el trabajo fue muy denso. Digamos que hasta llegar al punto de presentar al cliente fue un momento en el que todos estábamos nerviosos, el momento de ensayar y como la primera experiencia por lo menos para mí de presentarle algo a un cliente real fue bastante impactante. Pues nos fue medianamente bien, tenemos que hacer algunos cambios, pero digamos que la experiencia hasta ahora ha sido muy buena. Fue muy gratificante para mí poder estar de frente a clientes reales por primera vez, escuchar todas sus recomendaciones y poder seguir avanzando y trabajando con este proyecto. Bienvenidos a nuestro gran problema que es... Las personas son conscientes sobre la importancia de lo que es aumentar y el tercero es involucrar. Consciencia... El trabajo de los estudiantes increíble. Si hubiera sido por mí y por la empresa, premiamos a todos. De verdad, el esfuerzo y dedicación que se nota al hacer la presentación de cada campaña fue excelente, más que excelente por mí. Cinco para todos, regalo para todos, membresías para todos, porque de verdad estoy muy agradecida con el excelente trabajo que hicieron. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Bueno, la razón por la que decidimos hacer parte como empresa de este evento realmente es porque somos una empresa joven, destructiva, que siempre escucha nuevas ideas, abiertos a nuevos conocimientos, nuevos talentos. El trabajo de los estudiantes ha sido muy interesante, nuevas ideas rompiendo estereotipos, el cliché, y como empresa de lo que nos gusta salir. Como marca nos reconocemos por esto, por salir de los esquemas y eso es lo que va a ser la diferencia y lo que ha hecho la diferencia con todos estos estudiantes. Adictos. Adictos, creo que está en el... Ah, ya, ya, ya está. Cada minuto que pasa, los participantes se esfuerzan en ganar la competencia y en tener la mejor campaña. En cada pequeña fracción de tiempo, el estrés va aumentando. Ganó. De hecho, cuando nos hicieron las preguntas, fueron las que fueron más estratégicos en las preguntas que nos hicieron. Nunca se salieron del brief, tuvieron de lado usuarios y pilotos. Fueron los únicos, aparte, creo que el que acabo de decir, que hicieron activación física, la mostraron. Activación física que no se nos va a dar culo a nosotros. Y ellos son Venus. ¡Venus! 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 El brief de Pickup fue bastante retador, pero creo que no es imposible. Si cada uno se propone lo que quiere y yo creo que haciendo una buena lectura, entablando una buena conversación con el cliente y entendiendo sus necesidades, no es difícil llegar al objetivo. Esta fue una experiencia maravillosa. La pasé súper bien. Aprendí un montón de todos, de mis compañeros, de los profesores, de los clientes que nos hicieron un gran feedback. Y pues, en lo especial, esta experiencia de haber ganado con Pickup, la verdad, me deja anonadada. Fue un reto muy difícil, pero creo que se logró. Los invito a participar. Es una experiencia increíble. Van a aprender un montón de todo. Y nada, los espero en el próximo Pickup. Politécnico Gran Colombiano.